Es la primera, mira la cara a la cara que es la primera Es la primera, el avance lo siento a tu manera Es la primera, el avance lo siento a tu manera Es la gitana, es la gitana, es la gitana Es la misma, el avance lo siento a tu manera Hola Es la voz, mi voz, mi voz, mi voz, mi voz Si nos muñeques o mi chené Mira la cara a la cara que es la segunda Que es la segunda, mira la cara a la cara que es la segunda Mira la cara a la cara que es la segunda Es la segunda, el avance lo siento a tu manera Es la segunda, la segunda, el avance lo siento a tu manera Es la segunda, el avance lo siento a tu manera ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!